Te voy a decir cómo Mendilíva va a ganar Europa League. ¿Por qué? Por la forma de jugar. Hace presión alta. Es un Sevilla que sabe que tiene que trabajar esa presión alta para que solo el equipo rival pueda hacer despeje, como mucho, no dejar carriles centrales libres. Segundo, balón directo. Necesita que los jugadores de atrás no compliquen el balón. Lo metemos en campo contrario y ganamos esa segunda jugada. Muy importante para el equipo Mendilíva, la segunda jugada. Tercero, sabemos que esos jugadores por banda también se meten como delanteros o esos laterales tienen que tener recorrido. Jesús Nava, Acuña, que no lo tenemos para la final, pero tenemos a Telles, centran para poder rematar. ¿Por qué? Porque Mendilíva lo que necesita es juego directo, el equipo compacto, no perder pelota en zonas peligrosas y con todo ello, Sevilla podrá ganar.